¿Celebraste anoche tu cumpleaños? Pero por supuesto, pues Katy Saloni, obviamente. ¿Cómo lo celebraste? Junto a mi señora, junto a mi hija, atacamos comida italiana, estuvimos hasta tarde celebrando. Tranquilo porque la celebración grande estuvo el sábado en la casa de mi papá. O sea, se te quedó puesto el mantel entonces. Se lo robó de la trattoría. ¿A ustedes no les gustan las camisas colorientas? Este país, Katy Saloni, está plagado de grises y negros. Esta es una camisa que quiebra, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Lucho, a mi me encantan tus camisas, te lo digo sin filtro. ¿Ves tú? ¿Pero qué es esto de que este país está cargado de grises? Grises y negros. Sí, Chile es un país gris y negro, Katy, y lo sabemos todos. No hay alegría en las esquinas. Grises y negros. Y cuando llega un tipo como Álvaro Sangüesa, marcando tendencias, rompiendo el celofán, se le critica. Exactamente, muy bien Lucho Jara. Y cuando usted quiebra tendencias en la ropa, con los colores y toda su historia, también se le critica. A los que no conocen Barranquilla, en Colombia, por ejemplo, andan todos, todo el mundo con colores. A ver, pero a ver esta filosofía. ¿Ah? Estamos con un humor, pero maravilloso esta mañana. Con mucho optimismo. Katy. ¡Oh! Mira el monito del mundo. ¿Qué pasó? Todo gris y negro. Se nos fue negro. Ahí tenemos todo gris y negro. Katy. Dígame. Te quiero mucho, ¿ah? Le diste otra onda al matinal, en forma espectacular. Oye. Muchas gracias, querido. Vuelve al color, por favor, Carlos Gáete, muy gentil. ¿Dónde estás? Estamos en la esquina caliente, estamos en la esquina que ya celebra. Quiero que Manolete haga una panorámica a la gente que está acá y lo que estamos viviendo en esta fiesta, que ya comienza en Año Nuevo. La esquina de la alegría, la esquina de la comida. ¿Dónde sacarías? Hoy, ojo, la Alameda, se corta a las 5 de la tarde, con fuegos artificiales 17 toneladas. Se tiran hoy desde la torre. Mira eso, qué rico. Katy. Es un copillar, ¿ah? No. Mira, este es un lomo. Es un lomo. Es un lomo. Y ahí en donde se come muy buen lomo. Mira, mira, sacarías como juegan Año Nuevo. ¿Qué lomo te tiraste? Sacarías. ¿Qué lomo te tiraste, papá? Papito, estamos tirando un lomo vetado porque ya estamos despidiendo el año 2013 y estamos dándole una buena bienvenida al año 2014. ¿Se va el viejo? Se va el viejo, pero hoy lo llega el nuevo, mi papito. Y usted está con las mellizas, ¿no? Que se junten las mellizas. ¡Oh, muy bien! Ahí está Pepito. ¿Qué pasa, Pepito? Oye, la fiesta come. Alvarito, le queremos hacer un lindo regalo porque usted se lo merece un hombre que es muy buen comunicador. Acá, en pantalla, acá esto lo vamos a hacer. Ahora, Alvarito. Gracias, muy amable. Danlo, por favor. Bueno. Pero, perdón, este señor sacaría... Sí, este señor va a trabajar ahí toda la noche, ¿no? ¿Todo el día? Y la noche... La parrilla comenzó. ¿Tú mantienes abierto estos sacarias durante la noche? Vamos a tener abiertos hoy día las 24 horas porque es un... Dale un buen comienzo al año nuevo. Pero de verdad ofrece cena, por ejemplo, en un restaurante. Tenemos platos típicos, clásicos acá. Tenemos, como podemos mostrar acá y ver, chorrellana, tenemos pollo asado, tenemos bifo a los pobres. ¿Pero hay cena especial para año nuevo? No, no, puros platos clásicos nomás, Alvarito. ¿Año nuevo? Claro, año nuevo. La gente puede venir a pasar el año nuevo a tu local mientras ve los fuegos artificiales en la Torrentel. Perfectamente, le hacemos una invitación cordialmente a todos los amigos chilenos que vengan a pasar el año nuevo acá, a ver los fuegos artificiales y a cenar en mi local. ¿Álvaro? Platos clásicos como chuleta a lo pobre, lomo, bife, pollo asado. ¿Álvaro? ¿Y tal? ¿Cati? Sí, Álvaro, te quería preguntar, pero ¿en qué lugar específico te encuentras? Esto es 18 con Alameda. Diagonal a la Torrentel. Y dígame una cosa, porque la gente está preguntando harto de qué va a pasar esta noche, cómo van a estar ahí los desvíos. Información importante, aparte que se está remodelando ahí todo el centro cívico de la ciudad. Entramos a la información, entonces nos ponemos serio, ponemos contingencia. Comandante Vargas, cortes de hoy en la Alameda, yo decía, a las 5 de la tarde se corta el tránsito. ¿Qué pasa con los desvíos? Y le agradezco de que está acá, con mucho gusto, comandante Vargas. ¿Cómo le va? Hola, Lucho. Mucho gusto. Buenos días, comandante. Hola. Mucho gusto. Comandante, nos ponemos serio, contingencia, cortes de tránsito. Se viene el año nuevo esta noche, pero hay que tener calma, ¿no? Y esto se cierra a las 5 de la tarde en la Alameda, ¿no? 5 de la tarde se ha ido a todo este sector. Y vamos a dar algunos tips para que la gente tenga conocimiento de los desvíos de tránsito que vamos a hacer, sobre todo los que vengan del sector oriente y los que vengan del sector poniente hacia el centro de Santiago. Por ejemplo. La locución colectiva que viene desde el oriente va a ser desviada por calle Miraflores al norte. Posteriormente puede tomar Santo Domingo, Monjitas, para retomar Brasil, Alameda y continúa con su destino por Alameda al poniente. Entonces, de oriente a poniente, tráfico vehicular público en Miraflores se desvía hacia el norte y luego baja por Monjitas hasta Avenida Brasil y en Brasil retoma Alameda. Así es. Al igual que los vehículos particulares van a ser desviados por Maquíder y continúa por las calles que te dije recién. Y de poniente a oriente. De poniente a oriente. Alameda, Avenida España, mata o todesca, Santa Isabel a su destino. Alameda, Avenida España, mata hacia el oriente. ¿Está claro, no chicos? Sí, señor. Álvaro, preguntarle al comandante. Pancho y Luz. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, papá. Preguntarle al comandante, ¿dónde va a estar la gente? ¿Dónde se va a poder ubicar para ver los fuegos? Por ejemplo, en el sector donde están trabajando hoy día, ¿hay acceso peatonal? Sí, todo el sistema de Alameda está dispuesto para que haya todo el acceso peatonal posible. Para que esto sea realmente una fiesta bajo el cuidado, obviamente, de carabineros de Chile. Se esperan 300.000 personas hoy aquí en la Alameda, comandante, ¿ah? Y un poco más también. Oye, comandante. Y también se dice, está hablando de algo de quienes están mil personas. ¡Cáptiz a los niños! Sí, comandante, ¿y usted va a trabajar hoy día o va a celebrar el año nuevo? ¿Qué va a hacer? Nosotros los carabineros trabajamos. Ah, pero se va a dar el abrazo. Pero con esa sonrisa que tiene, ¿ah? Obviamente que sí. Se va a tomar una champañita, ¿no? Después del trabajo posiblemente nos tomemos una champañita. ¿Tiene turno hoy día, comandante? Sí, Lucho, hoy día tenemos desde temprano la salida de ruta, la ruta 68, 78 y posteriormente volvemos después a la torre entera. ¿Y cómo lo toma su familia, comandante? ¿Esto está acostumbrado a que ustedes tengan que trabajar en fechas tan importantes como lo dirían? ¿No se pega ninguna cumbia, ninguna salsa, nada en esta fecha? Entonces hay que hacerlo igual. ¿Ah? Hay que hacerlo igual, si nosotros los carabineros somos las personas más felices. Usted tiene cara de chacotero, Ega. No. El comandante es muy serio. El comandante tiene... Yo lo conozco hace rato. ¿El serio lo conoce? No, pero se nota que tiene sentido el humor el hombre. Es ideal, comandante, ideal, yo he estado en alguna celebración cantando en algún 27 de abril. Por ahí, ¿dónde está usted? En varias, bolucha. En varias. Tú siempre estás con nosotros. Sí, señor. Ah, esa. ¿Usted le va a hacer nuestro lema? Sí, pues. Por ahí el espejo de nuestro honor. Sí, señor. Voy a contar una infidencia. ¿Qué? ¿A qué hora le mandé un mensaje anoche, comandante Vargas? 25 horas a la 1 de la mañana. Ah, temprano. Ah, había que tenerlo. ¿Ah? ¿Estaba despierto el comandante? Estábamos planificando los servicios para hoy día. Oiga, oiga, ¿y usted es casado hace cuánto tiempo? 25 años. 25 años. ¿Y cómo se hace para estar tanto tiempo casado? Bueno, tener una mujer que lo ama antes que todo y que le comprenda este trabajo. Exacto. Una compañera. ¿Ella es carabinero también o es civil? No, no. ¿Y cuántos hijos tiene comandante? Dos hijos, Rocío y Oscar. Estupendo, una linda familia. ¿Se van a celebrar las Juevas de Plata? Sí, hay que celebrar. Todo hay que celebrar. Por supuesto. La vida tiene momentos importantes y este momento es muy importante. Claro que sí. Qué bonito. Qué bonito. ¿Qué signo es usted, comandante? No le preguntan. Sagitario o Cati. Sagitario. ¿Sagitario? Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Le vamos a leer su signo, comandante. Sí, para. Música de signo. Escuche, comandante, con atención. Es un gran valor el comandante Vargas, ¿ah? Sí. Sí, escuche, comandante. Debe analizar sus problemas y la familia, escuche bien, podría ser la clave del asunto. La fortuna da vueltas a su favor. En el amor hay reconocimiento. El trabajo se estabiliza después del caos. Se sugiere que alguna noche de Año Nuevo también la pase con su familia. Y vaya a la parada. Sí. Vaya a la parada. ¿Qué dice comandante Vargas? No, muy bueno. Está muy bueno. Oye, perdón, agregando un punto, complementando la información sobre lo que hace sobre esta noche. Buena información para que el público lo tenga en cuenta al momento de tomar la decisión de dónde va a pasar las 12. Oye, con respecto a la salida de Santiago, ¿podemos adelantar algo también quienes van a tomar la Ruta 68 hacia la Quinta Región? Porque entiendo que se van a abrir pistas, que van a intentar que el plan de contingencia sea lo mejor posible, ¿no? Sí, la Ruta 68 ya está segregada, están instalados los conos. Y a contar de las 16 horas, ya podemos contar con el 3x1. ¿Qué significa que son tres pistas hacia la Quinta Región y una pista de retorno hacia Santiago? Comandante, sale mucha gente hoy día mismo, ¿no? Tenemos estimado que van a salir aproximadamente 125.000 vehículos. ¿A qué hora será la mejor hora? Porque yo me voy a Concon. ¿A qué hora será la mejor hora, más o menos, comandante? Cuénteme, para que nadie sepa. Terminando la nota te vas. No, 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 no. ¡Bueno! Güey, güey, me mataste, comandante. ¿Qué hora es la mejor hora? ¿Esta es la mejor hora? Terminando la nota te vas. A las 4 de la tarde, por ejemplo, ¿es pic de traslado? Sí, a las 4 de la tarde ya empieza entre 4 y 6 de la tarde. Ya, el pic de traslado. ¿Y en la Panamericana hay problema idea o no? No, Pancho, no. En la Panamericana está... Hasta el momento está fluida. ¿A dónde va, J. Luz? Yo me voy a Panquehue, cerca de San Felipe. ¡Epa! No le voy a preguntar dónde va. Ya me preguntaste. ¿Voy pañapos? No, ¿a la casa de quién? A pegarle la pera como Dios manda. A pegarle la pera. Ah, ya. Oye, comandante, quiero aprovechar de preguntarle porque estaba leyendo acá una información que a propósito, el próximo 2 de enero, o sea, ya después de Año Nuevo, hay una serie de intervenciones que van a afectar distintos sectores de la Alameda, de la Plaza de Armas, de Santiago va a generar esto, reducción de pistas. Hay todo un ajuste a propósito de la remodelación que se está viviendo ahí en el barrio Cívico. Y esto a partir del 2, ¿no es cierto? Sí, a contar del 2 ya se van a ampliar los trabajos en la ruta. La locomoción colectiva va a transitar por Morandé. Ya. El primer dato que les puedo dar. Pero como en enero y en febrero hay menos tránsito en la capital, bueno, hay que armarse un poquito de paciencia con estos trabajos en la ruta. Ok. Perfecto. Interesante. ¿Algún otro cambio, comandante, para que la gente esté atenta durante el día, aprovechando esta pantalla del Mega? Mucho gusto. Sí, mira, antes que todo, en la quinta región no va a haber mayores desvíos en el sector costero. Solamente va a estar desviado a contar de las 9 de la mañana el sector de la Avenida Perú, desde la Avenida Los Héroes hasta Ocho Norte. Ok. Buen dato, ¿ah? Sí, buen dato. Bueno, comandante, le queremos dar las gracias, primero por su sentido del humor, por cierto. Desearle lo mejor para usted y su familia y a Carabineros de Chile a través suyo también saludarlo porque tienen harta pega durante estos días. Que esté muy bien y muchas gracias. Muchas gracias, Cate y Lucho, Pancho. Le agradezco, comandante. Feliz año. Gracias, Cate y Lucho. Gracias. Chicos, al cuento. Sí, entiendo que esta noche también hay una gran fiesta, está la gran fiesta ahí alrededor de la Torre Estel y sabemos que un amigo cercano también va a estar a cargo de la conducción, ¿no? Sí, señor. Antes le cuento. Dígame. 17 toneladas de fuegos artificiales, show pirotécnico que durará 20 minutos. Son más de 15.000 detonaciones, lo que lo convierte en el show con más fuegos artificiales por metro cuadrado. Venga acá, venga acá, cámara de Manolete, por favor. ¿Está bien, Manolete? Sí. Perfecto, este camarógrafo. Y detrás del humo, el animador de esta noche, Torre Estel, por segundo, tercer año consecutivo. ¿Cómo te va, Caminsky? ¿Todo bien? Pero bien, ¿cómo estás vos? Aquí estamos barrillando. ¿Cómo estás vos? Bien, aquí estamos ahí. Hace tiempo que no me he levantado hasta ahora. Había perdido la costumbre. Había perdido la costumbre, de verdad. ¿Cómo estás allá en el estudio, muchachos? Hola, muy gusto. Bien, Caminsky. Muy bien, pasé todo. Voy a ser atrevido. Bien, fuera. ¿Va a estar con Willis ahora? ¿Va a estar con Willis ahora arriba del escenario, no? Vamos a estar con Willis ahora. Dime, te escucho. ¿Qué te pasó en el pelo? Usó el champú del Rambo Ramírez, ¿o no? No, estoy con el tema este. Yo había una puesta, me tuve que decolorar el pelo, entonces... No había cachado su boca. ¿Y cómo está la caldita? Mucho más peraniego. ¿Cómo está la guagua? Bien, está bien. Bien, súper bien. Ya seis meses y medio tiene Mariano y ya está creciendo como un tarsano. Pero me encantaría saber, Caminsky, dónde tiene la guagua, porque yo la vi hace poco. No, claro. Está, o sea... Está placa. Está increíble. Tiene su guatita, Luchito, ¿ah? Tiene su guata pronunciada y ahora dice que viene lo más grande, donde empieza a crecer la guata. No tiene de dónde salir, chico. Oye, Cami, bueno, este es el... ¿Cuántas veces ha animado esta fiesta ahí en la Torre del Tejo? Este es tercer año. Tercer año. Tercer año es una fiesta demasiado grande. Como te estaba contando, son 500.000 personas que se posicionan en la calle, en la familia chilena, donde van a tener la oportunidad de ver un show realmente espectacular el día de hoy. Vienen en Enemalo, va a estar Tomo como rey, va a estar el DJ Black Attack, van a ver también otros invitados sorpresa. Van a tener una... Estamos cada vez más cerca de la Torre del Tejo, entonces hoy día hay una posibilidad de verlos mucho más cerca de los Juegos Artificiales. Así que estamos increíbles, aquí motivados con Zacarías, con la barriga, imagínate, son a un cuarto... Oye, Cami... Ya no le queda carne y a Zacarías. Oye, Cami, el escenario es un escenario tremendo. Específicamente, ¿dónde está ubicado? Porque esto está ahí en Amunatique con Alameda. Esto está en 18 con Alameda, pero mirando hacia el poniente, al revés del año pasado. El año pasado miraba hacia al oriente el escenario. Por lo tanto, este año a la gente que venga, que ingrese de abajo hacia arriba, o sea, de la Alameda, de la parte poniente, porque va a estar cortado hacia arriba. Pidámosle el apoyo a Juan Carlos Vivaldi en el móvil, por favor, que nos tire el apoyo que grabó Manoleta en la mañana. Ahí está. Ahí está. Ahí está el escenario, muchachos. Qué bonito. Y es lo que hoy día recibirá, acogerá a 500.000 personas. Impresionante, Kaminsky, ¿eh? Es impactante, ¿verdad? Que el primer escenario, uno no termina de ver dónde está la gente. Porque uno ve las cabezas, 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 cabezas. Toda la Alameda llena hay gente. Cati Salosni. Sí, es que teníamos una duda, el lado que sube de la Alameda, ¿va a estar abierto? No, se cierra. Se cierra también. La Alameda completa se cierra. ¿A qué hora? De Oriente a Poniente y de Poniente a Oriente. Sí. A ver, igual. ¿A qué hora se cierra la Alameda? A las 5 de la tarde. Ya, gracias. La Alameda se cierra en las dos vías, ¿no? De Oriente a Poniente y de Poniente a Oriente. Todo se cierra, ¿no? ¿A qué hora va a contar de las 5 de la tarde? Alvaro, cuatro vías. Sí, las cuatro. Álvaro. Dime. Oye, para aprovechar al comandante, ¿qué hacer con los niños hoy día en la noche que vayan a la fiesta? ¿Van a tener los brazaletes típicos o no? Los niños van a tener los típicos brazaletes, pregunta el señor Pancho Guiluz, que es papá y está preocupado de los chicos, ¿no? Sí, van a tener los típicos brazaletes, les vamos a indicar el nombre del papá, de la mamá y el número telefónico donde puede... Bueno, eso, ¿eh? Sí, sí. ¿Y dónde se entregan? Por los niños también, por los menores. ¿Dónde se entregan? Eh, van a tener los cuarteles móviles de la 48 comisaría, son todas las familias, y ahí se pueden acercar y le entregan el brazalete. Qué bueno. Espectacular. ¿Alguna otra duda para el comandante aprovechando su presencia? No, no hay más. No, 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 no. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo creo que se ha ido perfeccionando la logística de este plan de contingencia, creo que cada año se ha ido perfeccionando para que el público lo entienda, tenga mayor manejo de la información, así que, ¿no? Súper atendible y todo. Qué bueno que a mí, que además se repite el plato, parece que mi compadre lo ha hecho fantástico, para que sea... ¿Y qué va a hacer la caldita mientras usted está ahí animando, compadre? Va a estar aquí al ladito, acompañándome, al lado del escenario, va a pasar las 12 conmigo, así que después no iremos a celebrar a algún lado, porque ya no está enferma, boluchito, está embarazada, ¿no? Por supuesto, está en el mejor momento para una mujer, obviamente, claro que sí. Dejamos en libertad al comandante, ahora sí. Sí. Oye. Comandante, que le vaya bien, ¿ah? Katy Salomni. Sí, dígame. Está Américo sentado también. Está Américo. Américo. ¿Por qué matas la sorpresa? ¿Por qué mataste la sorpresa, Américo? Aquí está Américo. 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 Amorita. Vamos. Vamos, Américo, vamos. El triple Américo. Américo. Vamos, 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 Américo, vamos, Américo, dale. Y hoy se va, se va. Américo en la lara me da, me da, me da, me da, me da, me da. Vamos, Américo, dale. Fue en la mañana, dime que te llevará el desayuno a la cama. Me canta un poquitito. Pero, no, que no cante mejor, no, que no cante. Que regalándote flores, de francha y panas, a la ruta de go. Américo. Américo en la esquina, sabroso. Fuertame, se vive, don Feliz. Así se comienza a vivir. No, 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 no. Fijemos pa' todos lados. Te vas, te vas. Américo, ¿qué pasó? Quedaste con una manchita acá arriba, cuyo. Fui para que te vea un poquitito. Se le saltó arriba. Américo. Oye, un choripán a la 8.47 de la mañana y bien lo sabe Guiluz, es increíble. Esto nunca antes lo había visto, ¿ah? Pero, para esos puntos, se lo buscan. Oye, macho. Lo hacemos a sábado a las 8.30 de la mañana, que si no, lo vamos a comer. Nunca, nunca. Oye, que no siga comiendo, porque si no voy a pedir licencia a este gallo. Lleva dos días de vuelta. Oye, Alvarito Sangüesa, y esas dos niñas, ¿quiénes son las rubias? Estas dos chicas. Sí. Vengan acá, chicas. Mamita, ven acá. Y no sueltan los juguetes, ¿ah? Queremos recordarles a las mujeres que esta noche no puede faltar... ¿Dónde? ¡Ah, obvio! Ahí están los calzones, ¿eh? ¿Qué calzones? Con Tuti, el calzón amarillo para nosotras, con bachita amarillo. ¿Cómo se llaman ustedes? Ana y Ana. Ana y Ana. Póngase juntas, por favor, a ver. Son como van. Espóqueme. Manolete, ven. Ven, Manolete. Los ojos de estas chicas son maravillosos. Los ojos, dijo. Nada más. Los ojos. No, Birkin. Qué fuerte. Qué fuerte esto, ¿ah? Sí. Para esta hora de la mañana, pero nosotras contentas de estar acá en Chile con un gran amigo como es Zacarías. Y bueno, lo vamos a pasar acá. Por supuesto. Oye. Para todos los amigos que vengan, porque acá hay seguridad. Los chicos van a estar seguros, con toda la familia, así que los esperamos acá en 18 con Alameda, ¿eh? Estupendo. Bueno, bueno. Yo le quiero preguntar a Jerko. Jerko tiene que irse al terminal pronto, ¿no es cierto? Para darnos todo el... Pero mira, oye. Jerko, hábalo. Oye, ¿no es ahora una ensalada de tomate con cebolla? No. A ver, prueba, prueba la chilena, por favor. A esta hora de la mañana, qué horror. Mándate, mándate un saludo rey a Jerko Ábalo. Oye, qué increíble. Prueba a la chilena, Jerko. ¿Quién es la víctima que va a ser entrevistada por Jerko? ¿Lucho Caras? Ajá. ¿Qué momento en la televisión hemos vivido, ah? Américo, Longaniza en la mañana. Las bellizas del santo. Chilena, Chorrillana, las bellizas del santo. 18 con la Alameda, esto es increíble. Ni Fellini hubiera creado un cuadro mejor que este. Quiero despedir a Kaminsky. Ay, él. Y ya. ¡Necesito aire! Papá. ¡Fuerte día! Muchas gracias. Luchito, te mando un abrazo tremendo, amigo mío. Espero que tenga un muy buen año. Sé que se va de vacación, así que disfrute. Sus vacaciones merecidas. Gracias. Katy, un abrazo a todo ese equipo. Un abrazo para ti también. A Will, a Jorge, a esa gran familia del Mucho Gusto. Así que a pasarlo bien, van a tener un 2014 increíble. Y aquí lo esperamos. En Alameda con 18, en la Torrentel. Una fiesta a la más grande del país. Y, por supuesto, alegre. Yo quiero compartir también contigo el gran año que has tenido, el profesional, con un franjeado que uno está tocando el canal, que es la delicia de toda la familia chilena. Y este papá que se nos viene el próximo mes. Te queremos mucho, Katy. Yo también a ustedes, muchachos. Muchas gracias. Que tengan un muy buen 2014 y una noche increíble. Para ustedes también, ¿no? Papá, a morir. A morir. A morir. Chao.